Vive en una piña debajo del mar, Bob Esponja Muy pero que muy buenas banda hermosa, ¿cómo están? Yo soy Maranto, este es nuestro canal bandita de mi vida Y en el día de hoy vamos a estar despertando esta fruta, la rumble La vamos a despertar al máximo, la vamos a dejar full 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 despierta Me acompaña el amigo Rajoloco, Rajoloco, Rajoen Acá lo pueden ver ¿Por qué voy a despertar esta fruta? Siempre la serie despertando fruta la hago con algún youtuber ¿Por qué tatite? Rajo no puede estar en Discord porque está en una llamada importante de negocios Se está por hacer millonario nuestro amigo Rajo Pero me dijo que me va a ayudar a despertar la rumble Así que gente, también está Sofisama que me va a ayudar acá, vestida de Nami Me van a ayudar ambos a despertarla Y quiero despertarla porque quiero hacer la pole B2 Así que necesito tener la rumble despierta como primer paso Vamos a comenzar con esto Estoy en directo en Trovito en este momento Todo Trovo está poniendo bola de YouTube Así que bueno, Sofisama, primera fruta la voy a poner ella Desapareció Sofisama, no sé dónde está Se vino para acá, listo, let's go Vamos gente, vamos a comenzar a despertar y a gastar fragmentos sobre todo Vamos a comenzar a gastar fragmentos Buena, Rajo Buda Rajo Buda Y Sofisama Buda Y yo rumble Y yo rumblem A ver gente, qué podemos hacer Arranco A ver si puedo hacer algo con la rumble Por suerte tengo todas las habilidades desbloqueadas de la rumble ¿Cuántas tiene? ¿Cuántas raids hay que hacer? Una, dos, tres, cuatro, cinco raids hay que hacer Es feo amigo Cinco raids es un montón Ay, no tengo fruta No tengo los stats en fruta No tengo las stats en fruta Me tengo que poner las stats en fruta Me voy a poner las stats en fruta Rápido A ver si puedo Stats Refown Tengo miedo Tengo miedo de que me maten Me pegan una y me matan Me pegan una y me matan Me voy al agua Ay, 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 me caigo No veo nada Amigo, me patino Me patino Qué vertiginoso que estuvo eso, eh Uf Listo, ahora sí Ahora hay que recuperar la vida No, bueno, 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 bueno Estoy al borde de morirme Solo Me voy a accidentar Y me voy a terminar muriendo Solo, gente Ah Ah Me ve Me ve Amigo, me voy a quedar muriendo solo Qué difícil Para no olvides de suscribirte Y dejar tu like Estamos camino a los 100k Qué difícil Con el lightning dash Dicen que llego A ver con la R Uf Llegué con la R Llegué con la R Vamos, let's go Qué difícil que estuvo esto, brothers Vamos a esperar a cargar vida No puedo participar todavía Necesito esperar a cargar vida Menos mal que está carriendo Raju y Sofisama actualmente Porque No puedo arriesgarme ahora Tengo que cargar la vida Y recién ahí intentarlo Qué difícil Amigo, casi me muero Pero tosqueando Casi me muero de tosco Ahí está Ahí se habilitó el otro osea Vamos A la otra isla Let's go Y ahora sí Ahora sí ya me animo, gente Ahora sí ya me animo Vamos Vamos, vamos Ahora sí me animo Ay, brothers Qué gracioso que iba a ser Que muera de esa manera Qué gracioso que iba a ser Morir de esa manera tan triste Para Antes de seguir con el video Aprovecho para contarles Que con Robux Goom Pueden ganar Robux totalmente gratis Es muy fácil y seguro Solo tienen que ingresar Con su usuario de Roblox Y van a encontrar muchas formas De ganar Robux La primera y más fácil Usando mi promo code Maranto Además tienen formas muy fáciles De conseguir más Robux Viendo videos en YouTube Ingresando a Twitter o Instagram Probando apps Completando encuestas Y hasta haciendo un TikTok Se pueden ganar hasta 400 Robux Es muy fácil y seguro Les dejo toda la info detallada En la descripción del video Y ahora sí Continuamos Qué buena fruta esta Me encanta Esta fruta para el farming Está god No sé por qué Pero me gusta Me gusta, me gusta I like it I like it esta fruta Con dos budas Se hace muy fácil El gatito tuyo Se perdió Por negligencia Mientras no se me bugue El final Está todo bien El problema es si se me buguea El final Pega algo la rumble Pega bastante la rumble Me gusta Última isla Última isla Uf El boss me la re dio Amigo Se la banca el boss Amigo pega Ricky el boss A ver la B Pimba Me cobro Congratulation Bueno me dio mil frags Mil frags Salgo profit Salgo profit gente Primera compra Asention La zeta por 500 fragmentos Y ya estamos La zeta ya está lista Rajo anda con una fruta en la mano ¿Qué hace? ¿Qué hace rajito amigo? ¿Por qué me pegó Cuando él hizo la La buda? Miren Cafecito listo Un éxito esto Mientras rajito me carrea Mientras Sofisama me carrea Maranto se hace un cafecito ¿Eh? Así cualquiera despierta la rumble ¿Verdad? Comentarios después en YouTube Ay Maranto Así cualquiera Despierta la rumble ¿Vos sos amigo de rajo? No ¿Entonces? ¿Vos sos amigo de Sofisama? No ¿Entonces? Calladito la boca Calladito la boca Te meto una hostia Y ya si estoy listo para pelear Porque ahora si llegó Miren quien llegó Miren quien llegó Maranto llegó No Llegó chocolate Llegó chocolate El perro más lindo del condado ¿Ustedes son amigos de chocolate? No Yo si Hola Hola perro lindo Del condado ¿Qué haces? ¿Qué haces? Uh me tengo que ir de nuevo al barco Me voy a tener que ir de nuevo al barco En la última isla Por lo menos quiero participar En la última isla Por lo menos quiero participar Gente en esta no Pero en la última Quiero participar Porque si no No me lo va a contar Me va a decir Maranto usted no hizo nada Lo vamos a buguear Hola ¿Cómo les va? Ya pegué Soy buenísimo Miren 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 lo que pego Miren lo que pego Soy buenísimo Miren el desastre que dice Tomen No sé si le pegue a alguien ahí No le pegue a nadie Tome usted también Un rumblezón Con la Z de despierta Toma Ridículo Una X ahí Toma O también Perraco Z Toma Soy buenardo Épico Muere 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 Lo desintegramos Vos desintegrado ¿Y quién queda? ¿Se buguean algún ridículo? Bien Congratulations Congratulations Tengo un miedo De que se me bugue Tengo un miedo De que se me bugue 2000 Ya despertamos la X Está carito Le bugue a rasgo Gente No lo dejen salir del portal Dice La sexta goda amigo La verdad que está goda Es una muy buena fruta Para farmear esto Ah se le salió a rajito Se le salió No pasa nada Frankie Esta la hacemos sin rajo gente Sofisama hay que carrear Sofisama ahora si a carrear Estamos sin rajo Sofisama Sofisama este es el momento difícil De la partida Somos nosotros Sofisama No lo tenemos rajito No lo tenemos rajito Que lo desconectó El Block Fruit Lo desconectó El Block Fruit Sos vos Ahí entró el rajo Ahí entró el rajo Ahí entró el rajo No puede ser Se arregló mi ping Llamé a Don Roblox Es hora de carrear a mi mara Dice Estamos muy bien Sofisama Esta nos va a costar Un poquito más Que no está rajito Perdimos un poco de daño Pero estamos bastante bien Sofisama Tengo miedo de morir Sofisama me enchufaron Me están enchufando Sofisama Están enchufando Tengo miedo Se imaginan que ahora Se le desconecta Sofisama Ojo Ojo Humo Me dolió eso Se imaginan que ahora Se le desconecta Sofisama Y estamos completamente Tíralo ahora Tíralo ahora Tíralo ahora Let's go No Sofisama te lo llevaste Te lo llevaste de mi habilidad más fuerte No te lo voy a perdonar nunca ¿De? Che tengo muy poca vida Tengo muy poca vida Llega a tirar de nuevo ese poder Y me mata Tau Tau Let's go Let's go Lo logramos ¿Qué tengo que hacer ahora gente? ¿A dónde tengo que tocar click? ¿Acá? Nunca hice raida acá ¿Hola? A ver Dime, dime ¿Qué pasó? Explícame el plan Hola amigo Ahí está Teniendo los auriculares apagados ¿Cómo estás? Ah, no pasa nada Hola, ¿cómo estás Nora? ¿Todo bien? Eh, laggeado Pero bien Pero vas Ahorita me va bien Fíjate Ahorita me va bien Pero como que de la nada Cuando le diste a iniciar A la raid Pum A la B400 ¿Qué salió amigo? El desconector ¿Quién es? Bueno, bueno, bueno Ahí está Ahí volviste Ahí volviste ¿Escuchas? Ahí está ¿Hola? A ver, entonces ¿Me estás escuchando ahorita? Sí, sí, sí Ahora sí ¿Hola? A ver Sí te escucho Ahí está Rajo Un personaje Bueno, no sé Si estás hablando O algo Pero no No escucho nada No sé qué está pasando ¿Será que Se me desconfiguró a mí? A ver Ahora me voy a fijar What Man No me carga Ni el Roblox ¿Te pateó? Bueno Entra acá Mira, a ver No sé qué le pasó A hoy a Pero yo lo escucho muy bien En general, man Que no me está yendo bien Mira Esta es la peor colaboración De la historia, amigo Ni voy a decir en el video Que está rajo Porque se cae a pedazo Esta colaboración Rajito, eh Me quise hacer el canchero Pegando de lejos Y creo que no le pegué ni una A ver si me sale ahora Ahora sí ¡Ah! Sofisama, tengo miedo Sofisama, tengo miedo ¡Vale, Sofisama! ¡No! ¿Quedará alguno acá bubeado? La X ya la despertamos, ¿no? Sí, se re nota que la despertamos, amigo Veo una locura despertada Vamos, Sofis ¿Qué nos quedan? Dos nomás, ¿no? O sea, esta y una más Esta, una más Y ya despertamos por completo la... La rumble Ahora la vamos a probar también Pero creo que esta es la última Y ya está Bueno, gente Quise despertarla con rajo No se pudo Eh, se cortó la racha De despertando... De despertando frutas con youtuber, eh Se cortó la racha, gente Salvo que Sofisama sea youtuber Se nos... Se nos cortó la racha A ver, cuatro mil Uy, está caro esto, eh Está caro, amigo Los frags Seiscientiséis mil frags Me quedaron nomás Me muero, amigo Quiero probar la sea A ver, ahí viene uno, mira A ver la sea despertada ¡Bueno! Está god, eh Está godeto, amigo Está godeto esto despertado Me gusta, me sirve No es una buena fruta de movilidad, la verdad O sea, tiene una movilidad Pero reducida Solo tres cargas nomás te deja ¡Uepa! Se caía el agua el boludo Uy Me buge Esquivando balas con mi bicicleta Listo, gente Se despertó, eh Se pudo despertar, banda Parecía que no Parecía que con rajo F No íbamos a poder Pero nos levantamos de las cenizas Y lo logramos ¡Let's go! Ya tenemos la rumble Despierta Por completo Rumble Despierta por completo Y ahora vamos a comprar la pole Vamos a comprar la pole ¡Let's go! Debes hacer una raid extra Para la Ok Ok Hay que hacer una raid extra Para poder conseguir la pole B2 O sea, lo que estamos haciendo ahora es Luego de despertar la rumble Conseguir la pole B2 ¡Perfecto! Entonces el video va a ser Despertando la rumble Y consiguiendo la pole B2 Vamos a refoundear stats Y vamos a hacer así Listo, gente Vamos, let's go Le voy a dar aliado a estos pibes ¿Cuántas Big Mom dicen que tenemos que matar para que te dé la pole? Para que te dé la pole Para que te dé la pole de 180 Para hacer la 180 ¿Cuatro Big Mom decís vos? Para mí con una ya está Porque también me voy a matar un par de NPCs 16, dice Souka No veo a Big Mom, eh Ahí está, ahora sí No me la rematen, ridículos Que si me la rematan Estamos F Ahora la voy a empezar con la pole por las dudas Ahora sí me la pueden rematar Ahora sí la pueden rematar Que ya me va a dar maestría en la pole Con una sola Big Mom subís a 155 ¿Vos decís? A ver, ¿hasta cuánto sube? Con el x2 de Mastery subió a 80, 90, 100 100 Mucho 153, amigo 153, amigo No tiene sentido alguno Listo, las dos habilidades de bloquear de la pole Ahora nos tenemos que ir Vámonos, porfis Nuevamente A los portales Let's go portales, Sophie Sama Bueno, vamos a hacer la última ride Está solo el wey, ¿no? A ver, wey, si te puedo ayudar en algo Venga, me empujó el bar uno Amigo Uf No te puedo ayudar en nada, wey No, no te puedo ayudar en nada, wey Yo te quisiera ayudar Pero no te puedo ayudar en nada en esta ride La tengo que carrear solo, wey Literal, no te puedo ayudar en nada en estas, wey En estas, wey Bueno, gente, ya está Hizo la ride del amigo, wey Porque yo no la podía hacer Porque estaba con, con full arma No tenía fruta Eh, y la verdad que no pegaba absolutamente nada Así que, 5 frags Conseguimos la pole B2 Ahí la tenemos Muy bonita Espero que les haya gustado este video, gente Eh, revienten el botoncito ahí de likes, por favor Y nos vemos en el próximo Adiós Gracias a todos los que apoyan al canal Mano Bitch Comi Eres mi bebé Mi bebito fiu fiu Caramelo de chocolate Gracias a todos los que apoyan al canal